hola bienvenidos al enfrentamiento entre módulos esta es la segunda parte de la defensa siciliana vamos a enfrentar en tres partidas a stockfish contra stockfish a ver si influye la variante esta vez será con el ataque sosín el alfil en c4 y aquí hay dos variantes dama b6 o e6 vamos a ver que elige el módulo y comenzamos con la primer partida el rey de las negras ha quedado sin enroque las blancas van a tratar de aprovechar esa situación y las negras van a tratar de complicar la posición es importante también que se activen la torre en h8 de momento no está haciendo nada por eso las negras tratan de activarla las negras han logrado entrar en un final aunque tienen desventaja material parece que no les quedaba otra opción y la partida termina en tablas la primera partida medio punto para las blancas medio punto para las negras para la segunda partida vamos a colocar el ataque yugoslavo que es muy famoso contra la defensa siciliana variante dragón y comenzamos la partida aquí las blancas tratan de atacar rápidamente en el flanco de rey y las negras hacen lo propio en el flanco de dama importa mucho la velocidad a veces las blancas sacrifican material las negras también cuentan con diversos sacrificios para crear complicaciones parece que las blancas están logrando incomodar un poco más al rey negro las negras buscan defenderse correctamente tienen un buen caballo en e5 y vamos a ver qué sucede también ya abrieron líneas en contra del rey blanco hay un ataque en b2 las blancas se han quedado con la dama pero las negras sí tienen cierta compensación vamos a ver cómo aprovechan la ventaja de tener a la dama avanzan a sus peones en el flanco de dama si logran coronar alguno la partida terminará rápido así es las blancas ganan esta partida y se ponen al frente para terminar vamos con el ataque se caracteriza porque las blancas buscan un rápido ataque en el flanco de rey jugando torre g1 y g4 después de dama e2 en roque corto en roque largo caballo c6 al filo e3 y ahora sí después de dama c7 torre g1 para jugar g4 vamos a ver si ganan blancas o ganan negras muchos consideran que ese ataque es algo prematuro pero si las negras no se defienden correctamente pueden sufrir en material van igualados pero el peón en e6 parece que no le queda mucho tiempo de vida cae el peón en b4 vamos a ver si las negras logran con actividad recuperar el material cae el peón en e6 vamos a ver que peones son más rápidos las blancas tienen ventaja material y ahora sí juegan b4 a4 van a intentar coronar rápidamente y son las blancas las que tienen la ventaja y logran dar jaque mate muy bien hasta aquí este vídeo recuerden si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en los siguientes vídeos seguiremos viendo enfrentamiento entre módulos y líneas teóricas nos vemos y y ¡Suscríbete!